Muy buenos días. Hoy, 9 de agosto del año 2012, a un día del primer grito de independencia en el Ecuador, mañana es 10 de agosto. Queremos invitar a todos, a todo el país, al concurso SEC. ¿Qué es el SEC, Sebastián? Bueno, el SEC es el concurso semestral de Entendimiento, Ciencia y Tecnología que emprenden los chicos de Laboratorio Química 1 y que inclusive con el tiempo se han ido juntando Laboratorio Química Orgánica 1, Laboratorio Química Orgánica 2 y a veces otras materias de la carrera de Ingeniería Química. ¿Dónde es el SEC? El SEC se encuentra ubicado por la biblioteca. En esa plazoleta nos vamos a encontrar desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Al pie de FEPOL. Al pie de FEPOL. Buscándose Proen. ¿A quién va dirigida la invitación, María José? La invitación va dirigida para toda la comunidad politécnica, para todos los padres, chicos de colegio que estén interesados en nuevas opciones, son inventos que los chicos generan para motivarnos a hacer cosas nuevas. Y biólogos, ¿quiénes se presentan en el concurso? ¿Quiénes van a estar ahí? Bueno, doctor, muy buenos días. Hay aproximadamente 250 estudiantes que se presentan en parejas y ellos cada uno con una nueva idea, una nueva motivación, durante toda una semana, trayendo diferentes proyectos. Le hacemos esa invitación extensiva a toda la comunidad politécnica, a los papás, a las mamás, para que vengan, que son el motor del SEC y que siempre están ayudando. Creo que un propósito importante del SEC también es integrar a toda la familia. Casualmente de familia, Sebastián, ¿cómo se integra el novato con su familia? ¿Qué apoyo brinda la familia? La familia brinda apoyo, bueno, siempre moral, de ideas, de cosas nuevas, de cuestiones también de cierto apoyo con los materiales que necesitan, el transporte, pero siempre, sobre todo, apoyando en la parte de este motivacional, en que los padres siempre guían, dan esos lineamientos de que ya con su mayor experiencia nos dicen este proyecto es bueno, lo deberías hacer de esta mejor manera, tal vez esto es lo que más le gustaría a la gente. Y los padres ayudan con el insumo, reactivos, productos, cáncer. Claro, sí, eso, los materiales, como dije. Y los traen los muchachos en su camioneta. El transporte, la parte monetaria, cuando tienen que reunirse, tienen que dejar las casas, dejar la comida a los chicos cuando ellos trabajan en equipo, cosas así. Y la parte espiritual también. O sea que el padre hay que invitarlo. Está invitado a todos los padres de familia. Todos los padres de familia. Unos 500 padres. María José, usted es ganadora por compilación. Le debemos todavía su cena de gala. Lo vamos a cumplir, sería como el ganador de este año. Coméntenos, ¿por qué decimos que el SEC es un evento de gala? ¿Por qué es de gala? Bueno, inclusive hay la elección de la reina. En el corte, las chicas van todas bien lindas para... Bueno, son lindas, vienen más brillantes, más... El sudor de la ciencia las pone más bellas. Así es. Para lucir las ferias que hacen el chico con sus proyectos. Biólogo, cuéntenos. Cada día el SEC mejora, mejora. Las carpas son, digamos, como de matrimonios. Tenemos souvenirs presentes. Cuéntenos, ¿cómo será este año la elección de la reina del SEC? Vea esta estudiante. ¿Será fácil entre ellas sacar la reina? Ya creo que va a ser muy difícil. Va a tener una muy dura tarea las autoridades. En este caso el ICQA. La autoridad de usted, biólogo, tiene que elegir a la reina. Su director, pues. Y el rector, pues, que también le hacemos esa invitación. El rector, el vicerector general, para que venga. Pero ahora hay una cláusula más. A elegir. Claro, correcto. Ya no hay pasarela. Las candidatas a reinas del SEC en esta nueva edición, que es la novena edición del SEC. Además de ella poder caminar y enseñarles a todos los presentes, pues, cuán bellas son cada una de las participantes, ellos van a hablar, las señoritas, de una heroína de la química. O de la ciencia en general. O de la ciencia en general. Y va a hablar acerca de su biografía. Yo creo que es algo tan importante que todos tengamos en cuenta y conozcamos, doctor. Vamos a hablar un poquito. Pensemos que María José está finalista. Junto con la compañera, Erika, la pregunta sería, señoritas, nárrenos la biografía de una investigadora, Marie Curie. La que me haga a mí sentir más emoción por la ciencia será la ganadora. Ambas son bellas. Pero quien nos conozca los detalles de lo que significa superación y nos dé el ejemplo será la ganadora. Va a ser complejo. Va a ser complejo porque de acuerdo a cómo ellas se expresen en la biografía de cada una de las participantes o investigadores en el área de la química, pues yo creo que ellas van a ganar el mayor puntaje. Además de cómo ellas vayan vestidas, yo creo que es parte importante. El jurado nuestro es exigente y siempre está acompañado por un equipo de ayudantes. Coméntenme a quién tenemos a su izquierda, biólogo. Aquí a mi izquierda, pues ayudante suyo, Alejandra, que siempre ha estado colaborando, pero permanentemente, intensamente diría yo, pues, y que ha sido ficha fundamental ahora en el SEC de la noven edición. La dame en el tablero de ajedrez. Así es. Bien, Sebastián, cerramos esta grabación con unas palabras por los muchachos. ¿Qué le dicen? Unas palabras antevacionales. Claro. Bueno, bueno, este, que hagan su mayor esfuerzo, que es un proyecto que es el inicio de su carrera, en el cual pueden trabajar a lo largo de su estudio académico, o algo que pueden seguir trabajando en otros proyectos más fuertes, o simplemente un nuevo desafío que se pueden plantear para después plantearse nuevos retos mucho más fuertes. Entonces, es un inicio chévere, interesante, y que lo tienen que aprovechar. Bien, están invitados. Todos. Y comento, el rector viene a la feria los cinco días. Todos los vicerectores y los candidatos al rector, fin, nuestro. Y vienen los muchachos de años superiores. ¿Usted va a intervenir otra vez en alguna materia? En Orgánica 2. En Orgánica 2. ¿Cuál va a ser su producto? Este, es un shampoo para perros. ¿Shampoo para perros? Bien. Bien, es orgánico. Así es. Sí, o sea, la idea es porque es un producto que aquí en Ecuador no se comercializa. Entonces... Vamos a traer un perrito. Y un perro también. Qué bien, sí, para mostrar el producto. Pero va a venir sucio o limpio el perro. Bien, bien. Bien, esperamos a todos. A todos. Muchas gracias.